Este taller se desarrolló en el mes de enero y febrero, con toda la participación de 86 niños, en los cuales se verificaron varios módulos, partiendo por el módulo de aprendizaje en el mar, el segundo módulo fue conociendo el mar, nuestro medio ambiente, y el tercero ya fue dedicado netamente a natación, el requerimiento básico de los niños, sus medios al mar, sus técnicas, cómo ingresar, cómo salir del agua, y lo ideal de ellos era principalmente que aprendieran a flotar, y actualmente ya casi la mayoría ha aprendido a nadar, y lo ideal se cumplió con el proyecto más o menos generado que se desarrollaba. Este año el municipio con el señor alcalde se organizó todo para que hubiera este taller, ya que en años anteriores se había cumplido también con estos talleres, y este año no quería caer en menos el señor alcalde y exigió que se estuviera este taller. Muy bonita, me encantó, al fin aprendí a nadar, y fue una experiencia muy genial para mí, por supuesto, es muy buena esta escuela y yo la recomiendo. ¡Suscríbete al canal!